Música Nos encontramos con el Dr. Edgar Melgarejo, director de la novena región sanitaria. Doctor, buenos días para Radio Yaguarrón FM. Muy buenos días para usted y para la televisión. Estamos queriendo hablar con usted sobre hipertensión y diabetes. Un programa que están incorporando en el Centro de Salud de Yaguarrón. Sí, efectivamente, programa de hipertensión y diabetes queremos fortalecer. Más bien acá en Yaguarrón estuvimos revisando la estadística. Tenemos una población importante de gente con presión alta y con diabetes. Entonces, hemos trabajado con la directora del hospital del Centro de Salud de Yaguarrón. Y hemos conseguido un especialista para diabetes y un profesional que estamos viendo para hipertensión arterial. Por otro lado, tenemos un encargado del programa que va a estar revisando los expedientes y también el seguimiento de todos los pacientes que entran dentro del programa. La idea es tener la cantidad de pacientes y solicitar también medicamentos para que esos pacientes tengan asegurado mensualmente su medicación. Doctor, ¿estos profesionales van a venir cada cuánto tiempo en Yaguarrón? Sí, nosotros toda la semana vamos a tener profesionales exclusivos para diabetes e hipertensión. Y vamos a incorporar laboratorios que ellos van a manejar por un protocolo que vamos a tener. Es importante eso que la población vaya entendiendo de que el profesional seguramente a un grupo le va a pedir cada tres meses, a otro grupo cada seis meses y a otro grupo cada un año. Ese es a fin de utilizar bien los recursos del laboratorio en cuanto a reactivo y a profesionales. Eso va a administrar el profesional conjuntamente con el encargado del programa que va a ir revisando cómo está cuidando todos los detalles porque hay que optimizar todos los recursos para que esto realmente tenga un éxito, el éxito que nosotros estamos deseando. Nosotros a fin de año esto vamos a revisar completamente y queremos dejar a la población un estudio estadístico, un estudio de todo lo que está pasando en hipertensión y diabetes en el distrito. Doctor Edgar Melgarejo, director de la Novena Región Sanitaria, informó al CIDEROS Díaz para Yaguarrón Multimedios. Doctor Edgar Melgarejo, director de la Novena Región Sanitaria, informó al CIDEROS Díaz. de Argentina y Brasil para damas y caballeros. Accesorios en acero quirúrgico como aros, pulseras y cadenas. Precios accesibles. Las más novedosas artesanías en cuero para regalos. Thermos forrados con logos de clubes de Yaguarrón. Anca Cuéros Bouty. Ruta 1, Pedro Juan Caballero. Número mil treinta. A pasos de radio Yaguarrón. Contacto al cero nueve siete uno nueve siete cuatro seis ocho siete. Anca Cuéros Bouty. Yo soy Rubén Samaniego, apoderado del partido, candidato a diputado por el departamento de Paraguay. Hemos hecho la inscripción de todas las candidaturas a nivel país, de senadores, diputados, gobernadores y juntas departamentales. Queremos ser una opción para aquellos ciudadanos que realmente se encuentran decepcionados de la política. Queremos que busquen a un digno representante de nosotros y nosotros no vamos a defraudar esa esperanza que realmente hace falta en este momento por los acontecimientos que estamos experimentando y realmente lamentables. Entonces le pido a todos a que vote por el partido de la A. ¡Nos movemos! Gracias por ver el video.